...comodines y me voy de nuevo. Caray, doña Luisa, qué suerte tiene usted. Que a menudo hace canastas de comodines. A lo mejor no fabrica. ¿Qué insinúa usted, mi querida doña Cándida? No, no, si no insinúo. Declaro abiertamente que es muy raro que usted constantemente esté haciendo canastas de comodines. No sé qué querrá usted decir, porque Luisita y yo jugamos con toda honra vez. Pues sí, aquí todo el mundo es muy honrado. Pero el otro día, al terminar de jugar, revisé la baraja y encontré 40 comodines. Y milagrítos para mí. Mirame esto.